La Parroquia de la Asunción De alguna manera la gente se identificaba el lugar como el café que estaba enfrente de la parroquia En un principio se llamó el Caballo Blanco en 1808 Con delicias culinarias que datan del siglo XIX Esta emblemática cafetería veracruzana de ascendencia franco-española Es lugar de reunión para artistas, músicos, literatos y gente común Que atiende por lo menos a 3.000 comensales en sus 19 horas de servicio diario El café de la parroquia pues tiene todavía hoy platillos de fines del siglo antepasado En el café de la parroquia hoy te encuentras productos o platillos que se hacían durante todo Durante muchísimo tiempo y hoy todavía siguen siendo éxitos Lo básico nuestro que son los diferentes cafés El más importante o el que más representa para el café es el lechero El café lechero que es un extracto de café espumado Calentado al vapor de la cafetera Y que se le llena con leche caliente hirviendo ya en la mesa Previamente antes el comensal o el cliente golpea el vaso para llamar a la persona que lo va a servir Este emblemático lugar ha sobrevivido y superado el embate de diferentes modas y franquicias que han llegado al puerto El hecho de que la parroquia encierra ese atractivo que ningún otro lugar lo tiene Porque es la parroquia, o sea el lugar donde tú puedes venir a platicar, a conversar A hacer lo que normalmente puedes hacer en tu casa O sea es como un anexo de tu casa, es como una extensión de tu casa Y eso ha hecho que este lugar siga prosperando Y que tengamos la obligación y la responsabilidad de continuarlo